Fíjate en mi pronunciación, es de... Es que es muy bonito, porque de por sí, de por sí uno no entiende inglés y luego cuando Elvis cantaba, la guachahuachaba mucho. Es como un San Bernardo que yo tenía de niño. Mi perro San Bernardo, el Bobby, hablaba inglés, ladraba así. Más bien es Estalón, ¿no? Estalón. Rocky. Cómo de veras me alegra verlas, chuladas, chulados, donde quieran que se encuentren. Gracias, José Luis Sarri. La verdad, se me ocurrió ahorita entrar a cantando como Elvis, porque es uno de mis grandes ídolos, hay que decirlo. El artista Elvis Presley, el hombre, la leyenda, el mito. Sí. Y justamente uno de los mitos que rodean a Elvis Presley es que nunca murió. Fíjense, si Elvis nació en 1935, suponiendo que estuviera vivo, tendría ahorita 86 años más o menos. Más o menos. O sea, y si Elvis siguiera cantando, pues me imagino que no cantaría el rock de la cárcel. Cantaría el rock del asilo. O en lugar de cantar Hound Dog. Yo ya quiero uno, señor. Dije Hound Dog, no Hawk Dog. Perdón. Más pensando en la bachicha. Para variar. Goloso. Oye, pero así como está el mito de que Elvis está vivo cuando ya murió. Sí. Hay otro mito de que Walt Disney fue congelado después de que murió. No, no, no. No. Pues después, porque antes hubiera estado complicado, ¿no? Obviamente, Gonzo, a nadie congelan estando vivo. Ajá. A no ser que seas Julián Álvarez. Ah, no es perdo. Ah, no es perdo. Así como existen los mitos, también existen las creencias, como la creencia, que para el día de la boda tienes que llevar algo nuevo. Así dice, ¿no? Sí, claro. Tienes que llevar algo nuevo. Algo nuevo. Algo viejo. Algo viejo. Y algo prestado. Es una creencia. Y yo, por si las dudas, cuando me casé, yo sí lo cumplí. O sea, llevé algo nuevo. Mi novia. Algo viejo. Mis suegros. Y algo prestado. Pues el dinero, ¿no? Porque para pagar. Es que yo no sé en qué momento creemos que tenemos que gastar una fortuna para casarnos. Es muy difícil cambiar o quitar esas creencias. Por ejemplo, mi mamá, Chayo, piensa que todos los que tienen tatuajes estuvieron en la cárcel. ¿De verdad? O sea, yo, cuando me puse mi primer tatuaje acá, llegué, mi mamá. ¡Junior, te metieron a la cárcel, viejito! Dice, mamá, ¿no me metieron a la cárcel? Entonces te van a meter. ¡Junior, tu cuerpo es un templo! Cuídalo, Junior. No profanes. Te lo pido profanor. Chayo, Chayo no se pide el programa. También dicen que los toros se enfurecen al ver el color rojo. Fíjate qué mito tan grande, porque los toros son daltónicos. No distinguen los colores. O sea, lo que realmente hace enojar al toro es el movimiento del... Maestro. ¡Olé! 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 Yo se tengo... Por cierto... ¡Toro, toro! ¡Ay! ¡Ay, qué medio torero! Ya, ya, ya. Oye, por cierto, Mar, ¿tú sabes qué comen los toreros? No. ¿Los toreros? ¿Ah, sí? ¡Posole! ¡Posole! Está bueno, ¿no? Hay otro mito. A mí me gusta. Hay otro mito. ¿Qué? Que Gonzo es comediante. ¡Oh! ¡Ay, amigo! ¡Es su cara! Amigo. Hay otra creencia de que las tortas cubanas, que tanto nos gustan en México, son de Cuba. ¡Pos sí, no! ¡En Cuba no hay tortas! ¿En serio? ¿No hay tortas? Para empezar, o sea, la torta cubana no es de Cuba. Fíjate, se inventó en México, según dicen, cuenta la leyenda, pero por unos cubanos. Claro. ¿Qué son las galletas? ¿Qué son las galletas? Chinas. Chinas. Y mírame. No, Marco, pero como artista. ¿Qué? Como artista, como... No, no me la quieras componer, mendiga, galleta china. Claro, claro, claro. Hija de tu galleta, madre, me mentiste. Eso sí me dolió. Pero me duele más cuando la gente cree cosas de nosotros, los artistas o famosos, que son mentira. Por ejemplo, creen que porque somos artistas, todo el mundo nos reconoce en la calle y no es cierto. A mí no solamente no me reconocen, sino que a veces hasta me confunden. Y no me aguito, ¿eh? Me lo tomo con sentido del humor. Miren lo que me pasó allá en Villahumada, Chihuahua. Feliz de encontrarme una paisana. ¿Es mi paisana usted? Y es mi fan, dice que es mi fan, pero no le creo. Dice que me ha visto en todos mis programas. Todos te veo lo mismo acá. Mentirosa. ¿Cómo se llama usted? Tencha. Tencha. Ay, Tencha. ¿Cómo eres mentirosa? Dime tres programas en los que me has visto. No. A ver, dime, dime. Otro rollo. Otro rollo. Aparte. No manches, Sofía. Otro rollo, no manches, Sofía. Dígame otro. Ay, otro, otro de Omar Zaparro, en este que estaba Viva la Alegría. ¡Viva la Alegría! Ahí está. Qué insistencia. Yo pensando que no era mi fan. Cuando sale también con la perejila o la jitomata. Ah, no, mi hermano hace la jitomata. La perejila. Y yo hago la perejila. ¿Ya ves? ¿Sí se acordó? ¿Ya acordó? Que yo le grito. ¡Perejila! Hay que invitar a Tencha. Me confundió hasta con los Mascabroders, con Adal Ramones, con la película No Manches, Sofía. Nada más falta para con Stalin. Puta Tencha, Tencha. Mandamos un abrazo muy grande a Tencha. Pero bueno, señores, ustedes ya vieron que aquí es pura diversión, puro goce. Lo que sí no es un mito, es que usted se la va a pasar increíble. ¡Eso, Homero! ¡Tenemos de invitada a Ninel Conde, señores y señores! Y además, Ara Bezke e Ivana de María, aquí en Tonight. ¡No le caen de esto apenas! ¡No le caen de esto apenas!